Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperada Y tú, tú, tú no dices nada Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Dime hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperada Y tú, tú, tú no dices nada Quizás, quizás, quizás Música Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Dime hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperada Y tú, tú, tú no dices nada Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Gracias por ver el video.